Cuéntanos sobre la falta de aportes por parte del municipio de Santiago de Cali al hospital y que siendo un hospital que atiende directamente a la población caleña. Bueno, sí, nosotros agradecemos esa citación que han hecho los concejales, a las dos secretarías y también al hospital. Nosotros hoy estamos aprovechando esta oportunidad para hacer un llamado a los dos socios del hospital, que son 50% gobernación, 50% alcaldía. Sabemos que cuando se constituyó el hospital se creó una escritura pública donde cada uno participaba con ese 50% y ellos se deben reunir una vez al año. Esas reuniones no se han hecho. Es importante que de esas reuniones se analizara la situación económica del hospital para evidenciar unas reales necesidades y unos apoyos. Yo entiendo que las empresas sociales del Estado tienen que ser autosostenibles financieramente y durante el año 2018-2019 hemos logrado esa recuperación de las finanzas. Hemos cumplido con todas las metas que nos hemos propuesto ante la Supersalud como un plan de salvamento, pero no es suficiente con la operación. Tenemos unos pasivos altos, además de eso, una obsolescencia de los equipos que durante 15 años no se les ha hecho mantenimiento y un mantenimiento de una infraestructura. Hoy hacemos un llamado a que se generen esos apoyos de los socios para que podamos salvar el hospital, para que podamos colaborar en la comunidad y para que podamos brindar un soporte en la prestación de los servicios de salud. Pero ustedes llevan como dos, casi tres periodos en los cuales no reciben aporte del municipio. ¿Qué se le ha dicho desde la administración? Bueno, sí, realmente se ha citado al alcalde para que visite el hospital. No ha sido fácil, no ha asistido. Hacemos este llamado. No ha respondido tampoco unos comunicados. Lo que ellos nos entregan son un pago de aportes patronales para el pago de la seguridad social de los funcionarios nombrados. Pero estos recursos, es claro decir, que no salen del municipio. Vienen de la nación. Entonces no entran al municipio y no entran al hospital. Estos mismos servicios nosotros los debemos facturar. Entonces sí hacemos un llamado para que el alcalde también responda ante la comunidad porque en el comité de planificación del año 2016 se comprometió a salvar la salud del hospital Isaias Duarte Cancino. Tenemos unos pasivos bastante altos, pasivos que vienen desde hace muchísimo tiempo. No son solamente, digamos, de las últimas vigencias. Sabemos que el hospital durante mucho tiempo estuvo casi vacío y nuestras deudas ascienden casi a 17 mil millones de pesos sumado a la obsolescencia de los equipos. ¿Servicios y salud para los pacientes, para los usuarios, cómo se han sostenido? Bueno, el apoyo de las EPS ha sido muy importante porque nosotros hemos fortalecido todo lo que el hospital debería prestar en su mediana complejidad. Se ha ampliado el portafolio, se han llegado a unos acuerdos con las EPS. No es fácil que los usuarios quieran ir a las Isaias por la ubicación, es muy difícil, pero estamos haciendo un trabajo de fidelización y sobre todo de trabajo con la comunidad. La gerencia que yo llevo es una gerencia social, es una gerencia que no solamente se enfoca en el trabajo al interior del hospital, sino que trabaja con la comunidad. Hemos mejorado de la mano del DATMA los humedales que hay, las vías con el cal y la iluminación. Entonces hemos tocado todas las puertas de las instituciones que hacen presencia en el oriente, lo que ha permitido mejorar el flujo de pacientes. Antes sabemos que el hospital estaba vacío, hoy tenemos un hospital lleno, tenemos un hospital donde ha fortalecido su venta de servicios y hoy podríamos decir que lo que buscan las entidades o las instituciones es que sean autosostenibles, pero no podemos desconocer que durante ocho años venía en riesgo alto. Entonces en un año solucionar todos esos inconvenientes pues es casi que imposible. ¿Expectativas de hoy? Bueno, generar conciencia ante los concejales, ante la comunidad, ante ustedes los medios que nos hacen esta divulgación, ante la alcaldía y los secretarios de salud, que vean que hay una buena administración y hoy queremos que ese apoyo se dé en beneficio de los pacientes. Entonces lo que queremos es generar esa conciencia de que solos no va a ser posible. Sabemos que hay administraciones anteriores que no han sido eficientes, pero esta administración sí lo ha sido y sobre todo importante que hemos trabajado de la mano en la comunidad.